Que tú me ames, solo déjate llevar, te dame la oportunidad, mi nena, nene, nena. Mientras tanto el iluso te sigue queriendo, por ti se está muriendo, y tú pensando en mí. Y amada mía, sé que todavía hay amor, y amada mía. Baila, mueve tu cintura, síguete moviendo así, baby sí, baila que me desespero. Tú eres la mujer que quiero para mí, de tu amor bonito, quiero, quiero un poquito. Me quité la venda, ya puedes seguir, ¿cuál carajo tú te puedes ir? Maldigo el momento en que te conocí, y me enamoré de ti. Como amigo yo quiero tenerte, para mí una vida no sería suficiente. Que no pase el tiempo, yo no quiero perderte. Caminemos juntos y que sea para siempre, forever. Ven, dame de eso que enamora. Y me contaminé, basta de tantas mentiras. Miras, déjame y verás, te enamorarás. Dale rienda, suelta, este amor salvaje. Quisiera robarte un beso, que te enamore, quisiera. Quiero ser tu al que hice tu cuerpo, que de todo lo que quieras quisiera. Esa mujer me tramó, viste de Gucci. Ay, me tiene chiquiluqui. Ya no miro a otra chica, por ese pussy. Con ella me caso, aunque se escuche pussy. Esa mujer me tramó, viste de Gucci. Compa, 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 ahí, para en la raya. Cuando ella le pone en champeta, su peluca la noche completa. Compa, 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 ahí, para en la raya. En las calles de mi barrio, separe hasta el amanecer.